El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y No Cuidado Alimentario Senasac lanzó el Plan Operativo de Salud Sanitaria y Control por fin de año, para lo cual se está intensificando la actividad con los municipios a través de las intendencias y el Viceministerio de Defensa al usuario y el consumidor. Come bien, come seguro, porque consideramos que el usuario, el consumidor, si consume alimentos registrados en el Senasac, está garantizando el consumo para su alimentación y obviamente este producto es inocuo. 91 empresas que elaboran panetones cuentan con el registro Senasac, 29 empresas que elaboran roscas navideñas cuentan con el mismo y 7 empresas importadoras de panetón están dentro del registro. Así también tenemos el registro de una infinidad de bebidas alcohólicas y el control también se amplía lo que son los mataderos y productos cárnicos y sus derivados. Senasac a partir del 1 de diciembre está desarrollando un plan de intensificación en empresas, elaborados de productos característicos para fin de año, principalmente panetones y bebidas alcohólicas.